¿Cómo se los digo? Pónganse de pie, por favor. Los he reunido aquí para darles los resultados de sus evaluaciones. De tal manera, así ustedes podrán tener la certeza de estar uniendo sus vidas a la persona correcta. ¿Están conscientes de eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, olvídense de los huevos. Y presten atención. Por primera vez en la historia de la parroquia, estamos confiando en la tecnología para ver sus resultados. Ah, Chávez. Sor Verónica, pase por favor. Sor Verónica es una experta autodidacta en la computación. Y ella se ha encargado que estas evaluaciones entren por fin al siglo XXI. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué evaluaciones? Si me sé que eran solo charlas prematrimoniales. ¿Solo charlas prematrimoniales? ¿Eso es para ti? No, eso no es para May. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Sor Verónica tiene ahí los resultados. Sí, pa. ¡Pero Dios! A ver, a ver, a ver. Este... Eh, parecito. Ya que está hablando de tecnología y toda esa situación. ¿Esta vaina nos va a costar un poco más o... o ahí nomás? Solo su voluntad. Voluntad no hay. Bueno, habiendo participado de estas charlas prematrimoniales... A ver, una pausita ahí. ¿Cómo es la cuchimachanga? Solamente hemos tenido una. ¿Eso dije yo? Bueno, es que fue un curso súper intenso. ¿Puedo proseguir? Sí, sí, persiganlo. Gracias. Bueno, respondiendo cuestionarios, cuidando huevos y pasando todo esto por la poderosa computadora Pentium 3 con Windows XP de Sor Verónica, se concluye que los novios Macarena y Joel son compatibles. ¡Ey! 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 Hola, hola. ¡Ey! ¡Ey! Lea bien, padre. Lea bien. Macarena se va a casar con Mike, no con Joel. ¡Mike! ¡Ja! 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 Karen y Joel, eh, es Sor Verónica, ¿estos son los resultados? Padre, que ahorita va a decir que Mike y yo también somos compatibles. No se pase, pues. Eso no puede ser. ¿Te imaginas? No, no, no. Aquí dicen que lamentablemente, Paty y Mike no son compatibles. ¿Y qué? Sor Verónica, ¿estás segura? Sí, padre. Ahí está, padre. Tantos huevos. ¿Se ha hueviado, pe? Ese es el problema de pasar los datos por una Pentium 3 con Windows XP. Evidentemente, esa prueba no tiene validez. Sor Verónica, no se preocupe. Hacemos una chancha y le compremos una computadora más poderosa. Tranquilo, Mike. Tranquilo. Padrecito. A ver, muchas gracias. No tenías que ofender a Sor Verónica. Pero yo no voy a depender mi futuro de una Pentium 3 con XP. Muchas gracias. De verdad. No, de corazón. Por la charla, por los huevitos, muriendo los huevitos, pero... Usted no me puede decir que Mike y yo no somos compatibles, padrecito. Claro, pe, qué cosa. Claro, pe. Lo mismo digo yo de mi señorita enamorada de yo, pe. Joby. ¡Jos Carlos Fernández! ¡Escucha tu canción! He revisado las evoluciones y las coincidencias entre Macarena y Juárez son impresionantes. Es porque... porque somos amigos, pe, pa. Los mejores, los mejores amigos. Sí, sí, debe haber habido un error. Sí, sí, un error, dice. Me disculpo por eso. Ah, sí, fue bastante chocante, padre. ¿Qué se ve, verdad? Sí. Bueno, tratemos de olvidar este incidente y concentrémonos en la última parte. Ah, pero me acabo de acordar que hay muchas cosas que hacer así. ¡Uy! Sea breve, por favor. ¡Qué tarde! Yo tengo un montón de cosas que hacer. Sí, 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 lo seré. Solo me queda recordarles que los principios básicos del matrimonio religioso son la convivencia, la procreación y la asistencia mutua. Podemos conversar sobre estos puntos si desean, ya que antiguamente la mujer vivía donde el esposo decidía, ¿no? Pero los tiempos han cambiado y ahora ambos tienen voz y voto al respecto. Un toquecito, padre. Eso que acaba de decir de la procreación es como... Así, mire... Me hace como mucho ruido. ¿No quieres tener hijos? No, sí, pero no me caso para eso, ¿no? Yo también pienso lo mismo, ¿eh? ¿Tú tampoco quieres hijos? No, no, sí quiero. Solo que yo no me caso como solo para ser padre, ¿no? Entiendo el punto de vista de Joel y Macarena. Las parejas de hoy en día no necesitan casarse para convivir o tener hijos. Entiendo que ustedes quieren casarse para demostrarle a su pareja que la han escogido para el resto de su vida. Así es, así es, así es. Cicatriz, ciruela, cirunta, así es. Sí, sí, sí. Yes. En cuanto a los hijos, ¿qué pasa si por algún motivo no llegan? ¿Ustedes van a tener que separarse? ¡Claro que no! Ustedes ya verán de ver otras alternativas para los hijos. Lo importante es que nada los separe. Salvo la muerte. A ver, padrecito. Bueno, pero los hijos no deberían ser el motivo de la unión, sino la consecuencia, ¿no? Ay, qué bonito eso que has dicho. Sí, yo también quería decir lo mismo, pero no encontraba palabras, fíjate. Sí, sí, entiendo. Lo de la asistencia mutua es lo mismo que decir que estén el uno con el otro en las buenas y en las malas. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, padre. Sí, claro, claro. Bueno, entonces solo me queda desearles muchas felicidades y a inspirarse en sus votos. ¡Ah! Un ratito, ¿qué? Un toque, un toque, un toque. ¿Hijo votos? ¿Qué votos? Son los votos que escriben el novio y la novia y lo leen el día de la boda. ¡Ah! 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 ¡Juel! ¡Ah! Menos mal que a la pati y al maíz se le pasó rapidito. Porque eso era motivo de rompimiento. Ahí está la nube negra. Estoy hablando en serio. Si a mí me hubiera pasado lo mismo, yo no hubiera seguido con mi Tere. ¡Ah! Ese fue un error de la computadora de la Sor Verónica, hoy. Fue un error bien raro. Ya, olvídate, olvídate. Más bien ayúdame a inspirarme que estoy acá en modo votos. Lucha, qué tranca. Es que esa vaina tiene que salir del bobo. Mira, ¿sabes qué? Tú concéntrate. ¿Eh? Concéntrate que yo me voy a almorzar. El bobo dice. Espérate, suéltate algo, pede. No te escucho. ¿Cero, CEOs? No, eso no. Jajoso como el chicle. Y jugoso. La tierra tiembla cuando gozo. Prometa amarte y respetarte cuando hagas sus tonterías, o me hagas llorar, o hagas cosas que no me gustan. No, no, no. No. Tengo que ser sincera con mis votos. Si. Joel, te amo, aunque a veces te quisiera ahorcar. Y te cu***g交. No, 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 nunca tan sincera con mis votos, no, así no pa' ti, así no es, un poquito menos, más suave, más suave. Macarena, desde la primera vez que te vi, supe que eras el amor de mi vida. Me gustó el cuadro que compré. Pero muchísimo más me gustas de tú. Sobre todo cuando me entregás el certificado de autenticidad de la obra junto con tu teléfono. Querido Mike, hemos pasado por tanto en tan poco tiempo que siento que nos conocemos de toda la vida. Un momentito. ¿Cómo que querido Mike? Pero sí, sí es mi novio. Va a ser mi futuro esposo. ¿Cómo que querido Mike? Si no es mi brother. Ah. Aunque dicen que las parejas, lo mejor que les puede pasar es que sean amigos. He revisado las evoluciones y las coincidencias entre Macarena y Joder son impresionantes. Ah, es porque, porque somos amigos, pepa. Lo mejor es, lo mejor es amigos. ¿Pero qué estoy pensando? ¿Pero qué estoy pensando? Y no quiero... ¿Pero qué estoy pensando?